La colaboración personal es presentado por Lleva tu vida al siguiente nivel logrando la mejor versión de ti con el coach de fuego Alex Chávez Así es, se integra a partir de hoy a este espacio nuestro querido Alex Chávez que la verdad me da mucho gusto recibirte aquí en RR Noticias Alex es el coach de fuego y ahorita les vamos a explicar por qué pero yo les tengo que decir que ha sido prácticamente mágico el poder conocerte y poder y que nos hayas regalado tu talento y tu expertiz para el equipo de Respuesta Radiofónica les cuento aquí entre nos que hace un par de semanas pues tuvimos una convivencia y Alex nos dio algunas claves para poder mejorar yo diría nuestra asertividad en el trabajo en equipo pero también poder encontrar qué es lo que nos falta todavía por pulir a nivel personal entonces quiero darte la bienvenida y agradecerte mucho por estar aquí esta mañana Alex No hombre Ángel, pues yo estoy feliz, emocionado, contentísimo por estar aquí con tu auditorio que es hermoso y gracias por la invitación Y antes que cualquier otra cosa, dinos por qué te dicen el coach de fuego Alex Mira ese sobrenombre me lo gané porque desde hace ya 12, 13 años organizo eventos de caminata sobre fuego entonces es cuando las personas los llevamos a un empoderamiento tal que pueden caminar sobre brazas ardiendo sin quemarse y esto lo he hecho pues en muchos lados en Estados Unidos, muchos países, en todo México y ya yo creo que fácil unas 12 mil personas por ahí Bueno, yo les tengo que decir, van a ser dos botones de muestra rapiditos ahora en este encuentro y esta convivencia que tuvimos con Alex nos hizo mover objetos con un solo dedo, Salvador Mendoza con un solo dedo, o nos hizo romper objetos también con un solo dedo es francamente sensacional y tiene que ver evidentemente con la capacidad de descubrir las fortalezas que tú tienes en ti mismo así es que mi querido Alex, muy bienvenido y hoy traes algo bien sabroso para nosotros, cuéntame Pues vamos a iniciar, vamos a iniciar con esta cápsula y la verdad es que estoy feliz porque quiero decirle a las personas quiero revelarles cómo tener, en tres pasos, cómo tener un excelente día un día fenomenal y maravilloso Me late, cuéntame por favor Bueno, pues entonces vamos a empezar y quiero que tomen una libreta que anoten, una hojita y vamos a empezar con el primer paso el primer paso, y es que yo le llamo cuando despertamos, cuando tenemos un nuevo día es como tener un lienzo en blanco y tenemos al lado un estuche de plumones, de crayolas, de pinceles y entonces ese lienzo lo vamos a poder pintar como nosotros queramos entonces así es un nuevo día entonces el primer paso que les quiero recomendar es vamos primero a agradecer o sea, desde el momento que abrimos los ojos necesitamos tener ese don del agradecimiento porque podemos agradecer a la vida, al creador, a tu dios, al universo lo que tú crees que dé a la vida es agradecer y de verdad, de verdad que empezamos a abrir un portal maravilloso de energía donde podemos iniciar con el pie derecho un excelente día como el agradecimiento transforma justamente energéticamente como bien lo dices, el día a positivo se mueven muchas energías ahí sí, porque si no iniciamos en positivo después se puede hacer un efecto domino y entonces no tener un buen día empezamos mal, de repente peor y al rato ya terminamos cansado el día mejor al revés mejor lo vamos vamos iniciando en positivo para que ese efecto, esa energía lo que pasa es que somos energía somos energía y entonces cuando iniciamos con buena energía de agradecimiento entonces estamos preparando toda la escena para que nuestro día sea espectacular y maravilloso bien, número uno, agradecer paso dos agradecer el paso número dos es bueno, si ya agradecimos y nos tomó, vaya, 30 segundos, un minuto entonces también en ese momento lo que podemos hacer es visualizar un gran día visualizar ejercer el poder de la visualización lo que pasa aquí es que muchas veces en la mañana nos levantamos y ya estamos corriendo y cuántas veces no decimos a ver, cinco minutos más suena el alarma ahora ya no es despertador creo que ahora es el celular así es y cinco minutos más cinco minutos más y cuando ya nos damos cuenta ya estamos corriendo ya se nos hizo tarde entonces mejor yo propongo algo cinco minutos menos qué tal si le quitamos cinco minutos a nuestro sueño para que en esos cinco minutos podamos visualizar el día que queremos tener porque las cosas Ángel ocurren dos veces siempre dos veces uno en la mente y uno en la realidad wow dos veces siempre ocurren entonces qué te parece si en esos cinco minutitos que le robemos a nuestro sueño en lugar de cinco minutos más cinco minutos menos en esos cinco minutos vamos a visualizar un día espectacular vamos a visualizar que por ejemplo que estamos prospectando y generamos buenos clientes vamos a prospectar que nos va muy bien vamos a prospectar que nos dieron ese aumento de sueldo vamos a prospectar que estamos llegando puntuales a nuestras citas vamos a prospectar vamos a vamos a estar imaginando y visualizando que es un gran día pero en cinco minutos lo podemos hacer que se resuelve todo que esos problemitas también se están resolviendo y es que el poder de la visualización creativa funciona bastante bastante bien sobre todo en la mañana y acuérdense que si lo pensamos lo podemos lograr así de sencillo porque si lo creemos lo vamos a crear tan sencillo como eso paso número tres el paso número tres bueno si ya estamos iniciando nuestro día bien agradecimos visualizamos un gran día entonces el paso tres que yo propongo es necesitamos tener energía para todo el día y hay dos maneras de tener una excelente energía que al menos yo ocupo yo utilizo todos los días y así como me levanto energético así me voy a dormir energético y hay dos formas de tener mucha energía número uno es la alimentación obviamente si tenemos una buena alimentación y no estamos comiendo a otras horas o lo que sea una cosa es comer ángel y la otra es alimentarnos yo propongo que busquen hoy a nuestra querida audiencia que busquen cómo alimentarse de manera correcta hoy hoy en lugar de esta cosa bueno vamos a vamos a hacer un menú ahí rico rico que nos encante pero que sea muy nutritivo y entonces así vamos a tener una fuente de energía muy saludable y número dos vamos también a hacer una rutina de ejercicio solo nos bastan 10-15 minutos lo que pasa es que luego las personas es ay Alex es que no tengo tiempo no me da tiempo no tengo una hora para ir al gimnasio pues no necesitas hacerlo puedes robarle 10 minutitos al día y puedes activarte físicamente totalmente 10-15 minutos de cardio eso nos va a dar energía extra para tener un día espectacular entonces con esas tres cosas Ángel me quedo con eso podemos podemos tener un buen 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 día pues quiero agradecerte mucho por estar con nosotros esta mañana Alex ¿dónde puedo encontrarte? bueno mira en mis redes sociales estoy como Coach Alex Chávez recuerden que Coach se escribe con A Coach coach Alex Chávez en TikTok Instagram y Facebook y bueno pues ahí ahí pueden escribirme y con mucho gusto voy a contestar sus mensajes ya saben Alex Chávez el Coach de Fuego con ustedes esta mañana aquí en RR Noticias que sea un estupendo fin de semana para ti así será y vamos a generarlo para todos Ángel gracias mucho éxito feliz viernes Superación Personal fue presentado por Lleva tu vida al siguiente nivel logrando la mejor versión de ti con el Coach de Fuego Alex Chávez